Cortaremos una cebolla, por lo menos tres, en trozos pequeñitos, en cuadraditos. Tenemos una cazuela con aceite muy caliente y sobre ella vamos a volcar la cebolla. Las vamos a dejar pocharse bajándole el fuego hasta que adopten un color crema, beige, oscuro. Tengo aquí una pechuga de pollo que refrito con un poquito de ajo, vamos a quitar la parte grasa y la vamos a cortar en tiras finitas. Y ahora que ya están pochadas, semi-transparentes, para ayudar a dorarse, le vamos a poner un par de cucharadas de azúcar morena. En una sartén con unas gotas de aceite vamos a volcar el pollo. Lo rociaremos con perejil molido, echaremos también un poquito de sal, pimienta molida, una cucharadita de canela en polvo. También le pondremos una cucharadita de azúcar, no muchas más porque las cebollas ya llevan azúcar morena. Al conjunto le vamos a añadir dos cucharadas soperas, dos cucharones en realidad de cebolla caramelizada. Finalmente rematamos todo con unas hebritas de azafrán. Tenemos una pasta filo que son en realidad las hojas para los rollitos primavera y que nos van a servir perfectamente para hacer estas mini pastelas. Hemos cogido una bandeja de horno para tartaletas pequeñas y entonces vamos a ir colocándolas. Estas ya tienen mantequilla fundida y vamos a ir colocándolas, untándolas previamente de mantequilla. Dentro vamos a poner parte de pollo y almendra molida. Y vamos a ir cerrándolas y las vamos a sellar con yema de huevo. Y aquí el plato ya una vez terminado, pastela de pollo.